¿Cómo amaneciste? Estupendamente Mira, este... Tú eres la chica esa guapa que hace las cosas prohibidas Ah, vale, perdón Sí, sigue derecho ¿En este también? Sí, 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 siempre derecho, siempre derecho Y no hagas preguntas ¿Dónde querés ir? Dale, amor, una vuelta por ahí, hermano Pero no sé, ¿dónde está la chica aquí? Pues... Mira, usted me... ¿Usted qué? No, usted me va, me lo dijo Está loco, vale Usted me paga y yo le digo Hola ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Cómo amaneciste? Estupendamente Mira, este... Tú eres la chica esa guapa que hace las cosas prohibidas ¿Cómo, cómo? Que si tú eres la chica esa guapa que hace las cosas a domicilio ¿Qué va, qué va? Yo no soy ¿No eres tú? La que hace las cosas, los masajitos ahí con final feliz No, no los hago Ah, ok, dale, pues Gracias Nada, hombre Bueno, holy mo Marquen el que empezaron a adquirir y ponete el dinero, por favor Vámonos, hermano, vámonos Eh, marquen el que empezaron a adquirir Mano, no me vas a cobrar 400 dólares por ahí ahí al frente, ¿sabes? Sí No, 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 olvídate, dale, ya me vi pa'l frente, hermano No, pues, tienes dos piernecitas muy bonitas Bueno, llame pa'l frente, mamá, tenés problemas, dale pa'l frente Sin dinero no hay nada, lo siento ¿Qué te pasa a ti, hermano? No te voy a pagar 500 dólares por ya me hay dos cuadras Bueno, pues nada, cuando venga Dale, 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 ahí al frente, dale Ya, ya está, ya está pa' qué? Ya llevo ¿Aquí? Dale, dale, sigue pa'l frente ¿Al garaje este? Sigue, sigue pa'l frente, sigue pa'l frente, hermano Sigue pa'l frente hasta que yo te diga ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo es el día? Bien, bien, ya di Bien, bien, dale a aquí a la izquierda ¿Aquí a la izquierda? Izquierda, sí, a la izquierda Sigue derecho ¿Derecha? No, sigue derecho Ah, vale, perdón Sí, sigue derecho ¿En este también? Sí, 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 siempre derecho, siempre derecho Y no hagas preguntas Aquí un cajero primero Vale, ahora no te llevo Mira, aquí en el mecánico de la derecha creo que hay uno Sí, vamos a ese mecánico ¿Qué es esto? ¿Qué hace ese carro ahí en el medio de la vida? Este no es de nuestra empresa Bueno, abre la puerta, brother A ver Me vas a dejar ahí, ¿verdad? Me vas a dejar ahí, ¿cierto? ¿Qué, qué? ¿Dónde está el cajero? Está aquí dentro, creo Dale Ah, pues no ¿No hay cajero aquí? Ah, no, sí, sí, mira, mira Sí, ya lo vi Pero no te vas a estacionar aquí ¿Me vas a ver la clave de la tarjeta? ¿Que me vas a ver la clave de la tarjeta? Vale Espérate ahí Dale, mis panas, vámonos ¿Pero me vas a cobrar de nuevo, brother? ¿Qué te pasa, hermano? Claro Sin dinero no hay nada Si no, ¿cómo quieres que gane dinero yo? Hermano, ¿te pago en cash? ¿Eh? No, es que si no me pagas ahora yo no me tengo permiso Ok, ok, está bien Te pago ahora ¿Derecha? Oye, ¿tú sabes dónde están las chicas guapas? Eh, no No hay muchas por aquí Ok Dime para dónde tiro Tú sigue derecho Aquí a la joyería, hermano La joyería Bueno Se entra por aquí Dale para la joyería, hermano Aquí no Pero la joyería se entra por aquí dentro ¿Qué te pasa? Por aquí no se entra, hermano Por el otro lado Ah, vale Dale aquí a la derecha, derecha, derecha Sí, derecha, derecha Aquí, aquí Aquí, aquí, espera Tú me vas a cobrar de nuevo, ¿verdad? Si me bajo Sí ¿Me vas a cobrar de nuevo? Sí ¿En serio? En serio Sí, sí A ver, ¿cuánto llevas? Bueno, tengo dos mil, bro Vale Última es que te cobro, ¿vale? Ya no te cobro No, sí No me cobran más Ya te he dado dos mil quinientos, hermano ¿Qué crees? No, me ha dado ochocientos ¿Qué ochocientos, bro? Te he pagado tres veces ¿Me has pagado dos? No, te he pagado tres veces No La de allí, de Torre Adams Y la de Los Santos Son dos ¿Y la otra cuando me bajé del cajero? Ya, en Los Santos Bueno, no me vas a cobrar No me vas a cobrar No, lo voy a cobrar Pa, sí puedo robar aquí, pa No, no la puedo robar Este tipo se fue, hermano Lo quería asustar a mí Pensaba que te ibas a ir No, no me vas a cobrar de nuevo No, olvídate ¿Dónde quieres ir? Dale, damos una vuelta para ahí, hermano Pero no sé ¿Dónde está la chica de aquí? Pues... Mira, usted me paga ¿Usted qué? Hermano, no te voy a cobrar Está loco, dale Usted me paga y yo le digo Ya me puse el cinturón No sé cómo me baja de aquí Vale Este... Aquí a la izquierda Aquí a la izquierda, pa Bueno Se apagó el taxi No, aquí a la izquierda no hay nada Te están llamando Vamos por agarrar No han buscado los compañeros Ahora, ¿por dónde? ¿Derecho? Mira, mira, mira Ahí, ahí, ahí Ese carro, ese carro Ese carro, el azul, el azul ¿El coche de azul? No, pasó, pero ya Ahí, ahí, a la izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, hermano Izquierda, hermano Izquierda, hermano Izquierda de nuevo, aquí Izquierda aquí, izquierda aquí Y de nuevo a la izquierda No era más fácil Ahí, 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 ahí Ya se fue Estaba aquí hace ratico Estaba aquí Ese coche parece el de Rapid Furiosa Hermano, no me vas a cobrar de nuevo ¿Estás loco? ¿Dónde me llevo? Vale, ya te pagué Ya te pagué ¿Dónde me llevo? Pues, ¿dónde vas una gatita? Mira, mira, el coche es azul Ah, pero ese es de nuestra empresa ¿Ah, sí? Sí Ya, me dice una chica O no sé Es que no sé Que no, que no Que es de nuestra empresa Mira, si quieres Le avisa que pare Avísale, pues Avísale por la radio Para que pare, pues El que va El que va con el Ferrari Que frene Ya se fue Ah, se fue a hacer el servicio Que llamaron Ah, con razón Nuestra empresa Tenemos dos Ferraris Y una limusina Mira por allí y pasa Sí, ya lo oí No, ese no es Creo No, no es, no es Que vaya Estoy ganando más dinero que ellos Y ya te cobra cuatro veces Ay, que bien Dale ¿Tú qué querés? ¿Buscar a una chica guapa? Sí, sí, sí Pasa por ahí Por la policía Pasa por la policía ¿Qué querés? ¿Una policía? Bueno, no sé, hermano Si se puede No, es que por aquí La policía no está allá No, aquí no hay nada Tío, tú Tú sacaste la licencia, hermano Parece que saliste La película de Rápido Furioso Puro trifriando aquí, dale ¿Qué pasa? Yo no tengo licencia Ah, no has sacado La licencia todavía Ajá Me la saqué Pero me caducó Y la va a volver a hacer ¡Su puta madre! La va a volver a hacer Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Pérame ahí Pérame ahí Aquí te p*** Te volveré a cobrar Sí, 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 sigue soñando No, no, no me pagues nada, si te iba a decir que te pases por el taller, que te reparo el coche No, no me des, no me des nada A mí sí me des, a mí sí me das No, 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 no se preocupe señorita, no se preocupe ¿Qué pasó hermano? Si tengo, tengo dinero que no sé ya ni en qué gastarlo Dale que sea un transformer ¿Sabes lo que significa transformer? Es un tío, ¿qué? Sí, dije que Hola Mira, a lo mejor por aquí hay chicas lindas Ya, déjame aquí hermano, déjame aquí No, no, no hay chicas Pero cuidado coño Permiso, permiso pana No, no hay chicas Bueno, no, es que ese de ahí no sé hermano, ese de ahí no sé hermano, no sé Está casada bro, está casada ahí, ese es un peligro, ¿sabes? No me vas a cobrar Dame aquí, dame aquí, dame aquí O dame, dale para la torre Adams Esta es la torre Adams Bueno, la otra hermano, ¿cómo se llama? La Davis La torre, no sé, la que está aquí al frente Sí, 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 llame para allá, llame para allá, dale para allá ¿Por qué no? Yo estoy trabajando Sí, ya sé que estás trabajando, pero te quiero hacer rico a costa de los pobres o qué? Que tengo, pero yo para qué quiero tanta plata, si tengo 280k Dame ahí 5 mil pues, si tienes tanto dinero Venga, bájese, ahora se lo doy Dale, ve ¿Y los 5k? Voy Tome ¿Puedo una cervecita? Me dio 5 mil, 5 dólares A ver A ver Pum, 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 pum ¿Pum, pum, 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 pum Gracias.